El Centro Penitenciario Francisco J. Mújica fue inaugurado en 1958. Irónicamente, 58 años después, en 2017, cerró sus puertas. Son más de 4 hectáreas, ubicadas estratégicamente en la zona de mayor plusvalía en la ciudad. Justo sobre Avenida Acueducto, a unos cuantos metros de la Avenida Camelinas y del periférico norte de la ciudad. Ubicado también a unas cuantas cuadras de la Avenida Enrique Ramírez. Hay quienes dicen que el metro cuadrado en esa zona oscila entre los 6 y 9 mil pesos. Lo que significa mucho más de 300 millones de pesos. En todo esto, hace décadas no había nada. Ahora se lo comió la mancha urbana. Lo que significa una jugosa oportunidad para un desarrollador inmobiliario. Convenientemente, derrumbaron ya toda la construcción del antiguo Cerezo. Obviamente, todo pagado por nuestros impuestos. Para que quien lo compre no tenga que invertir un peso en hacerlo. Y contará con todos los servicios. Inclusive una zona arbolada preparada para un área verde. Es un terreno que bien se pudo utilizar para construir una ciudad administrativa. Que permitiera al gobierno de Michoacán ahorrarse millones de pesos en rentas. Bien si hubiera podido construir ahí la sede de la Guardia Nacional. O estratégicamente el C5 y no enviarlo como lo hicieron a la salida de Morelia en la zona poniente de la ciudad. Pero no, el gobernador del estado envió una iniciativa al Congreso del Estado para que sea desincorporado del patrimonio del estado y vendido a un particular. Convenientemente derrumbaron todo, menos la barda perimetral. Una muy alta y gruesa barda de cantera rosa que hará del lugar, sin duda, uno de los más seguros del país. También conservaron las torres de vigilancia. Hablar tan solo de la construcción de la barda es hablar de mucho dinero. Dinero que, según dice el gobernador, irá a parar en el pago a maestros. ¡Los buenos somos más!